Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Vistequero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Estoy malo gente, estoy hecho una mierda, la verdad es que no apetece ni afeitarme, tengo aquí ya toda la barba de hace una semana Horrible, pero bueno, espero que me sigáis queriendo y sigáis por aquí acompañándome en esta aventura En fin gente, el día de hoy me ha llegado un correo de Fall Guys donde me han enviado cositas que poca gente sabe Pero literalmente nadie sabe esto que me han enviado y os lo voy a enseñar a todos vosotros Para empezar me han enviado estos tres teasers que seguramente sean sobre la nueva temporada Y me gustaría que por los comentarios mientras los veis me comentaseis que os parecen o que podrían ser O si creéis que es una prueba nueva, si creéis que son skins nuevas, si creéis que tal, no sé, comentadme por ahí por los comentarios que os parece Y aparte de estos tres teasers también me han enviado una página web de Fall Guys nueva que han creado Donde cada vez que entráis se abre una página diferente Y me han dicho, a ver si tú y tu comunidad descubrís lo que esconde este link, esta página Así que la verdad es que yo he actualizado tres veces, he visto tres vídeos de Fall Guys y no he visto nada Así que oye, si alguien descubre que hay en este link, en plan si enseñan alguna skin nueva, si enseñan algún mapa nuevo, si enseñan cualquier cosa A mi me gustaría que lo comentaseis por ahí abajo, vale, por la descripción, tenéis el link en la descripción Y nada gente, dicho esto, como ya sabéis está el modo de final de temporada que termina en tres días Supongo que la temporada nueva empieza ya de ya en cuatro días, así que tengo bastante hype Como ya sabéis esta temporada ha sido de las peores que ha sacado Fall Guys, así que bueno, vamos a ver que tal la siguiente Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a jugar pues a los mapas que hayan en el Fall Guys del evento final de temporada Si no visteis el vídeo anterior, cada dos horas van cambiando los modos de juego Así que hoy vamos a entrar y vamos a ver que nos toca, vamos a ver Si queréis más vídeos enseñando cositas que me mande Fall Guys o Epic Games sobre el juego Pues solamente tenéis que dejar un like y suscribiros acá al YouTube y nada gente, ahora sí que sí Vamos a ver que modos vamos a jugar hoy, let's go Bueno pues el día de hoy tenemos el de montaña que lo jugamos ayer, el de pingüinos que lo jugamos ayer Y este creo que no lo jugamos ayer, así que vamos a empezar por los que jugamos ayer, vamos a empezar por montaña Tío, un modo de juego de solo montaña está guapísimo la verdad, o sea, yo me viciaría bastante Si tuviesen más coronas estaría muy guapo tío, o sea, un modo de solo montaña majareta O imaginaos un modo de solo templo perdido, guau, me vuelvo loco, vamos Vale, vamos a esperar a que encuentre partida y le damos caña, vamos allá Ok, pues estamos en montaña majareta, tenemos una posición bastante chill, la verdad, está bastante bien Tenemos que ir por ahí en medio sobre todo, vamos a ver Va, acá va Eh, pues se han quedado quietos tres, dos personas o tres tío, somos seis, what the fuck Claro, la gente no está acostumbrada a jugar montaña de primera ronda y se quedan rayadísimos Uh, qué bonito, qué bonito, qué bonito Vale, pasamos bien Eh, bueno, me pensaba que no me iba a golpear Bueno, aparta, palmera Me pensaba que no me iba a dar tan fuerte, la verdad Eh, esto por aquí, perfecto Por aquí, vale Subimos Uno, dos Uy, 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 que la lío Ay, Dios mío Eh, voy a pasar al otro lado para no liarme con la palmera Y ganamos los dos Victoria para los dos palmeras Yo lo firmo, la verdad Dios Bien jugado Pues nada, gente, victoria con... En montaña Perfecto Vamos a ir a pingüinos Vale, 28 trozos de corona por ahí Perfecto Nos quedan dos coronas para las 7400 Yo creo que el billet de las 7400, gente, lo tendréis mañana mismo Vale, vamos a poner esto por aquí Y vamos allá Vamos a por pingüinos Vale, gente, estamos en pingüinos en el modo de final de temporada Y os voy a enseñar la mejor forma para poder ganar este modo, ¿vale? Básicamente Os quitáis los cascos Buscáis Eh Vale Es un cojín Y... He bajado la silla sin querer Eh, no se tira la pata Bueno Básicamente Ay Os echáis una... Una silla Dios, qué entombo Me cago en todo Estoy imbécil Así, así Bueno, buenas noches, gente Avisadme cuando... Cuando eso, ¿vale? Ahora... Ahora vuelvo Ay... Os ha quedado buen día, ¿no? A ver Eh... Vale Ya no hay nadie en la partida Perfecto Pues nada Vamos para abajo Vino por aquí Vengo por el pingüino este Lo pillo Aguantamos 25 segundos ¿Soy yo o va más rápido el número? No sé, sube más rápido, ¿no? Y... Y ya está Y así ganamos Y ya está Y ahora podéis volver a dormir si queréis En plan... Y ya está Así se gana la partida Espero que os haya gustado el tutorial El cojín a tomar por culo Ya fuera Disculpadme Y para finalizar Vamos a ir al modo del planeta Que no sé cuál es No sé si ayer lo jugué La verdad no me suena Planeta puede ser Una prueba que haya en planetas O sea, puede ser No creo que sea La de esta que te... Bueno, puede ser un recorrido Este que va con la tabla Puede ser también el de... Este Iba a decir Joder, vaya puta mierda de modo, tío ¿Qué hice? Me cago en todo, tío Bueno, pues nada Eh... Vamos a jugar este modo Vamos a pasárnoslo Y vamos a ver ¿Qué pasa? Os imaginéis que muere todo el mundo Y quedo yo solo Sería bastante guapo, la verdad Supongo que hay que aguantar El tiempo suficiente Y ya está O sea, no... Podemos ganar todos Sí, eliminados 14 Podemos ganar toda la partida Con el cronómetro ahí Ha muerto uno Bueno, ha muerto tres ya Perfecto Vale Cuidado con eso Pues nada Pues de chill, la verdad Así esperando Hasta que pase un minuto Uno menos Faltan diez Faltan nueve Qué pesado, tú Vale Esto por aquí Ha muerto otro Otro muerto Pero quedan... Ay, 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 ay Y voy a poner más random, tío Igualmente creo que he conseguido el desafío, ¿no? De la prueba esa Los rinocerontes Tantos aros Cuidado donde pisas Pisa helada Así que recuerdo Están los dulces Creo que he conseguido el desafío O sea, sin pasarme la prueba Pues vale La verdad, me sirve Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Sube rayado Nos vemos en el próximo vídeo Y nada Espero que os haya gustado Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!